El taller literario Luz de Jade que funciona en la Casa de la Cultura, como ustedes ya saben y han informado anteriormente, está próximo a culminar y hacer su cierre de acuerdo al ciclo ya completo. Entonces se pensó desde el mismo taller Luz de Jade cómo dar continuidad a esto que se ha iniciado, que es muy interesante, donde estamos nucleados escritores locales y pensamos en un café literario. Pero no en un café reducido a un lugar cerrado, a un ámbito cerrado donde pocas personas puedan reunirse, sino en un lugar abierto. Entonces empezamos con este café literario hace 15 días, el 11 de octubre. La idea es hacerlo cada 15 días, siempre los viernes, 20, 30 puntualmente. La puntualidad es algo que queremos también constituir dentro del taller del café. Y invitamos a todos los artistas locales, en principio a los lectores, autores, escritores, a compartir poemas, escritos, relatos de propia autoría, fragmentos o de autores que les gusten y que quieran compartir en este momento de café literario. Pero también se invita a cantantes, de hecho en el anterior nos acompañó Nahuel Gómez, que se sintió invitado, convocado por esto mismo que también se había hecho de manera abierta. Y también el que quiera escuchar. Exactamente, exactamente. El que quiera escuchar sin llevar nada. O quien quiera mostrar una obra de escultura personal o un cuadro, si las proporciones, el tamaño del cuadro lo permiten, también llevar y compartir su trabajo cualquiera de las bellas artes, porque se trata de justamente compartir todo esto que levanta, enaltece al ser humano, ¿no? A través de las bellas artes. En nuestro caso, la escritura. Y que le hace bien al alma. Exactamente, de eso se trata, de estar un poquito más en conexión con las cosas más elevadas, con las producciones más elevadas de la humanidad. En estos tiempos de tanta crisis, de tantos padecimientos en el planeta, encontrar un momento de arte, de cosas lindas, de compartir cosas lindas. ¿El lugar donde se realiza la dirección para que la gente quiera concurrir? Sí, se realiza en Máximo Hill 34, es un lugar abierto. Invitamos, repito, a la comunidad que quiera sentirse convocada. Y también quiero aprovechar para comentar que desde la Sociedad de Escritores Locales, que no estamos agrupados todavía como tal, estamos gestionando para constituir la Sociedad Argentina de Escritores, filial Chacabuco, dependiente de la SADE Central. Y serían nuestros gestores culturales, padrinos, la gente de la SADE Chivilcoy, que son Marta Clessi y Vivian Kass, escritoras, y Marta Clessi, presidente también de la SADE Chivilcoy. Así que bueno, estamos trabajando para que el trabajo de nuestros escritores, los escritores locales, también pueda estar dentro de la línea del Estatuto Nacional de Escritores. Además, ¿vas a presentar un nuevo libro? Sí, sí. El próximo viernes, dentro de una semana, estoy presentando, perdón, el sábado, el sábado 2 de noviembre, estoy presentando las sucesoras de Cicutas y Rosas en la Feria del Libro en Chivilcoy, en el stand de escritores de la Feria del Libro de Chivilcoy, y el 8 de noviembre, acá en Chacabuco, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura. Así que son distintas agendas. Un tema muy importante, ¿no?, el de este libro. El tema central de este libro, sí, es un tema que tiene mucho que ver con lo que ha sufrido la mujer a lo largo de los milenios y siglos, desde que la humanidad existe, que son los abusos. Es un tema que estaba en mi mente para volcar en un libro desde siempre. Ya en mi obra anterior, en Olía Flores de su Tierra, aparece el tema, pero como de soslayo. Acá, las protagonistas principales son las víctimas de estos abusos. Así que, bueno, lo he tomado con mucha seriedad. También pertenezco a la ONG Manitos en los Bolsillos. Así que también desde ese lugar, desde la empatía y desde la sororidad, ¿no?, me lo planteé como desde ese lugar. ¿Ese, por ejemplo, una novela, cuento? Es una novela, es una novela en donde el protagonista masculino es Francesco Vicenzo, que es el hijo, el hijito que nace en el libro anterior, en Olía Flores. Ahora, este Francesco Vicenzo es adulto, como ha nacido en Italia, será llamado para responder al gobierno italiano, al ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Así que este tema también está tocado con mucha seriedad y con trabajo de investigación en las sucesoras. Y las protagonistas femeninas, Ana, María del Pilar, Cándida, esto está situado en la zona rural de la provincia de Buenos Aires y acontece en el casco de una estancia. Así que, bueno, el lector lo va a ir encontrando dentro de las páginas, cómo se desarrolla todo esto y cómo cada protagonista se defiende o sobrelleva o sufre o padece estas historias de tanto sufrimiento. Reiteramos entonces la invitación para esta noche. Para esta noche, 20, 30 horas puntualmente, en Máximo Gil 34, Café Literario, del Taller Luz de Javes. Gracias por ver el video.